Ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. El justo no se asusta. En el Señor he puesto mi refugio, como dicen a mi alma. Huye cual un pájaro hacia el monte, porque los impíos tensan su arco y ajustan sus flechas a la cuerda, para herir en la sombra, a los erectos de corazón. Si han cedido los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando y fija su mirada en los hijos de Adán. El Señor explora el justo y alivio. Y su alma odia a quien ama la violencia. Haré llover sobre los malvados carbones encendidos y azufre. Y un viento abrazador les tocará en suerte. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los que son rectos contemplaron su rostro. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a compartir este Santo Rosario. Hoy es 14, sábado 14. Estamos a mitad de mes. Bueno, vamos a comenzar. Ya tenemos una llamada. Hoy estaremos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy le estaremos acompañando a esta servidora Jacqueline Sierra y su servidora Eva Cuberos. Bienvenida Evita. Bueno, muchas gracias porque de verdad tan linda. Ahora, teníamos tiempo que no estábamos juntas, ¿no? En cabina. Sí, sí. Hoy el Señor nos quiso unir por esas fiestas tan grandes que hemos celebrado. De la Santísima Virgen María. Sí, sí, de la Santísima Virgen María. Y bueno, nuevamente seguimos. Seguimos en la gran fiesta de Mamita María. En esta fiesta que hubo ahorita el 12, ¿verdad? Que conmemoramos los 10 años de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Estamos a cumpleaños todavía, Eva. Amén. Seguimos, seguimos en fiesta. Y el santo nombre de la Santísima Virgen María. De Jerusalén. Bien, de Jerusalén. Y la fiesta de nuestra patrona de Venezuela, Coromoto, que fue el 11 de septiembre. También, bueno, seguimos, seguimos celebrando este gran septiembre especial para todos nosotros. Bueno, nos colocamos en la presencia del Señor. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Carmen, me deciden las vegas de tarde. ¿Cómo está, señora Carmen? ¿Cómo le va? Muy bien. Felicitando a toda la gente de Radio Nativo. Amén. Especialmente a la señora Escherini y Evita Cujero. Amén. Gracias. Un abrazo fraterno, señora Carmen. De verdad que sí. Igualmente. Yo la conozco. Pero a vos sí ya las conozco. Claro que sí. Usted vino un día. Usted vino un día. Yo sí la conozco, señora Carmen. Usted vino un día. Yo no la he visto. Sí, usted vino un día y nos presentaron ahí en el estacionamiento. Ay, no, yo no la conozco, no. Bueno, Marta, venga un día de fiesta. Como ahorita el jueves 10 estuvimos, estábamos de cumpleaños con Radio Natividad. Bueno, realmente era esto. Casa de Oración. La Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, que estaba cumpliendo, estaba arribando a los 10 años. Y siempre, y siempre nos reunimos, casi siempre nos vemos siempre allí todos, ¿verdad? En las conmemoraciones. Entonces, bueno, señora Carmen, qué bueno que nos reconozcan nuestra voz, porque es un mensaje que le estamos llevando a cada uno de ustedes por medio de estos medios de comunicación. No vale la redundancia, porque estamos evangelizando a través de los medios. Y es bueno seguir contando con cada una de sus oraciones para que el Señor se siga manifestando a través de cada uno de nosotros en la misión que el Señor nos ha regalado. Y que seamos perseverantes en la fe y seamos perseverantes en esta misión que el Señor nos regaló, señora Carmen. Vamos a hacernos la señal de la cruz. Bueno, me gustaría hablar muchísimo con usted, porque usted es una de las, yo creo que una de las, de las más. Que persevera, fiel oyente. Fiel oyente, correcto. Bueno, tenemos muchos, muchos, muchos. Sí, muchísimos. Y los que no sabemos, porque hay sacerdotes. Muchos que están en el silencio. Sí, que están allí, en el silencio de María. Es en el silencio. Solamente ellos escuchan, saben que existimos, nos conocen, porque en estos días yo estaba medio un poquito desaparecida, porque estaba en una, en algo personal. Y entonces, ya inclusive me llegaba un mensaje que, ¿qué pasaba? Que no, no, no aparecía, Jacqueline. Pero ya estoy aquí de nuevo. Bueno, nos vamos a hacer la señal de la cruz, señora Carmen. Para iniciar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hoy contemplaremos los misterios gozosos, los misterios de la alegría de la Santísima Virgen María. Cada vez que yo hago el Rosario de los Sábados, que por lo general me toca a las seis de la tarde, es un gozo experimentar, que es la alegría de la Virgen Santísima, porque le dio el sí a Dios, de que quería ser la madre del Salvador. Entonces, pues, con esa alegría comenzamos este Santo Rosario. Vamos a hacer lo que es el acto de contrición, para arrepentirnos de todos los pecados. Luego, la profesión de fe, el credo, y sí empezamos con el primer misterio. De todas formas, señora Carmen, ¿cuáles son sus intenciones? Para antes de comenzar ya el Rosario, ya tengamos sus intenciones. Mire, señor Antiguerín, primeramente por todos los enfermos. Ok. Por los abuelos. Por las madres matosadas, por sus hijos. Por todos esos niños que sufren tanto. Por la gente que se fue. Ok. Por el obispo. Por el santo papa. Por todos los padres. Ok. Por el alma de Moncadita. Ok. Por todos, pero por toda la gente que está agonizando en estos momentos y la que ha agonizado hoy. Ok. El señor Jesús Manuel Garnica, que murió hoy a las siete de la mañana. Ok. Y por, bueno, por todo, hay por la parte de Venezuela, Dios mío. Amén. Amén. Bueno, vamos a pedir la misericordia del señor para ese señor que falleció hoy. Y bueno, pues que el señor tenga piedad y misericordia, le haya perdonado todos sus pecados, y que esté gozando de la presencia del señor allí arriba, en donde después que nosotros dejamos este cuerpo, dejamos esta vida, vamos a disfrutar de la vida donde no hay llanto, no hay preocupaciones, no hay nada, sino hay felicidad porque estamos gozando de la presencia del señor, o está gozando él de la presencia de Dios. Bueno, comenzamos con el acto de confesión. Jesús, mi señor y redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. El credo, señora. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre, Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en Santa María Virgen. Pareció bajo el poder de Ponce o Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Creo que desde el día de vivir, a juzgar a los vivos y los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Amén. Bueno, comenzamos con el primer misterio. La encarnación del Hijo de Dios. Envió Dios el ángel Gabriel a una virgen. El nombre de la virgen era María. El ángel le dijo, alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. María se turbó. El ángel agregó, no temas, darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Preguntó María, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios, dijo María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta cita la encontramos en Lucas 1, del 26 al 38. Bueno, comenzamos con el Padre Nuestro, señora Carmen. Bueno. Padre Nuestro. Mire, señora, le pedí un minutico para pedir por la gente, de toda la gente de Radio Natividad, por esa constancia que tienen, esa alegría que nos dan todos los días, de la mañana hasta la noche. Por todos, por todos ellos. Amén, amén. Claro que sí. Muchísimas gracias. Todas sus intenciones las estamos colocando en el altar del Señor. Hoy, a partir de las siete y media de la noche, tenemos la Santa Eucaristía Dominical. Y, pues, invitamos a los queridos oyentes para que continúen en sintonía de Radio Natividad. Y también, pues, pueden oír la Eucaristía a las siete y media de la noche. Entonces, comenzamos con el Padre Nuestro. Y muchas gracias por ese amor tan grande que nos tiene, señora Carmen. Bueno. Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Haga su santa voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleve al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén, Señora Carmen. Muchísimas gracias, un saludo para usted, para toda su familia, un abrazo fraterno de parte de toda la familia de Radio Natividad. Dios le bendiga. Y igualmente para la señora Evita y para la señora Yaquerín. Amén. Otro abrazo para ustedes y igualmente a toda la familia de Radio Natividad. Amén, amén. Yo te hago parte de eso porque yo no los dejo solos. Amén. Así es, así es. Muchas gracias, señora Carmen. Bueno, continuamos contemplando los misterios de la alegría de la Santísima Virgen. Los misterios gozosos. Segundo misterio. Vamos por el segundo misterio. Les quiero recordar que, bueno, comenzamos con el Salmo 11. El Salmo que leí comenzando el programa es el Salmo 11, ¿sí? Dice, el justo no se asusta. Si Dios está con nosotros, ¿quién nos podrá condenar? Que Él nos libre del miedo cuando hay que mantenerse firmes frente a las amenazas o a las burlas de los demás. Bueno, queridos oyentes, les dejo ese Salmo para que lo mediten, lo meditemos, porque realmente tenemos que meditarlo. Yo siempre les hago un poquito de hincapié a ustedes de que compren la palabra. El que no tenga la palabra, trate, trate de comprar la palabra, que sea eso como ese celular. Decimos el celular porque, bueno, ahorita ¿quién no tiene un celular? Entonces, que la palabra sea ese libro, esa arma que nosotros llevamos para defendernos contra muchísimas cosas, inclusive contra nuestros propios miedos. Aquí lo dice el Salmo 11, Eva. ¿Qué dices tú de eso? Amén. Sí, tenemos que estar leyendo la palabra, fortaleciéndonos, aprendiendo del Señor, porque de allí tú eres, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuál es el camino? El camino es leer la palabra para poder saber cuál es el camino. De lo contrario, vamos a oscuras en la vida. Es correcto. Bueno, comenzamos con el segundo. Segundo misterio gozoso. La visita de María a su prima, Santa Isabel. María se fue deprisa a la montaña, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, la criatura dio un salto de gozo en su vientre. Llena del Espíritu Santo, Isabel exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, dichosa tú que has creído. Entonces dijo María, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, santo es su nombre. Él exaltó al humilde y se acordó de su misericordia. Amén. Amén. Esta cita la encontramos en Lucas 1 del 39 al 55. Bueno, esto es palabra de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos. Te alabamos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo evangelio es palabra del Señor. Sí, correcto, sí. Entonces, bueno, tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién me habla? María. Señora María, ¿dónde me llama? De Palo Gordo. Señora María. María, ¿qué me dice su apellido, por favor? María Duarte. María Duarte. Bueno, bienvenida, señora María. Amén. ¿Cómo está la...? Yo digo que Palo Gordo tiene varias iglesias, ¿no? Tiene, creo que tres. 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 No, maravilloso, de verdad. El que no vaya a la Eucaristía allá es porque es un perezosito. Ay, así es. Sí, porque en todos los sectores. Si se va por abajo, tiene una iglesia. Si se va por arriba, tiene otra iglesia. Si viene aquí abajo. Por la calle El Medio, otra. Por la calle El Medio, ajá, hay otra. Entonces, que no haya la Eucaristía de las personas que nos sintonizan a través de Radio Natividad, no van a la Eucaristía los domingos es porque de verdad, bueno, no sé qué está pasando ahí. Se dejan dominar, se dejan dominar de aquel que te conté, de la oscuridad a lo que veníamos hablando, ¿no? Sí. ¿Cuáles son sus intenciones, señora María? Bueno, primero para pedir perdón a Dios por todas nuestras ofensas. Y segundo, para dar gracias a Dios y a la Santísima Irene por todas sus bendiciones. Ok. Amén. Para dar gracias a Dios por mi familia, por mis hijos y por todos ustedes, por Radio Natividad y por todos los personales que trabajan ahí. Amén. Y para orar por el Espíritu Santo, por el Sagrado Corazón de Jesús. Ok. Jesús Nazareno, Jesús de la Divina Misericordia. Ok. La Preciosísima Sanidad de Nuestro Señor Jesucristo. La Santa Cruz. Ok. La Santísima Virgen, el Divino Nino, todos los arcanes, los ánimos, todos los santos y todas las almas del Purgatorio. Bueno, a mí me encanta eso. Yo en estos días escuchaba allí a un sacerdote donde decía que no podemos dejar las almas del Purgatorio sin estar pendientes nosotros de clamarle al Señor, de orar. De orar por aquellas olvidadas, por aquellas que nadie se acuerda de ellas. Entonces, pues vamos a pedirle a Dios y a la Santísima Virgen, pues que tenga piedad y misericordia de cada una de estas almas por nuestros familiares y por nuestros amigos y por los que no conocemos también. ¿Sí? Amén. Bueno, en este santo. Y por la paz del mundo entero, por la paz de Colombia y Venezuela, por todos los enfermos, por todos los niños que no tienen un hogar, no tienen que comer. Ok. Por todos los necesitados, por todas las personas de la tercera edad, por la necesidad de todos los seres humanos y por la paz del mundo entero. Amén, amén. Amén. Claro que sí. Bueno, comenzamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las mitas ánimas del purgatorio. Especialmente la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. 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 Bueno, Señora María, muchísimas gracias por estar en Sintonía de Radio Natividad. Y, bueno, un saludo y que tenga una feliz noche. Gracias. Igualmente les deseo feliz noche. Amén. Muchas gracias. Bueno, continuamos contemplando los misterios gozosos. Los misterios de la alegría de la Santísima Virgen María. Vamos por el tercer misterio de gozo. Les recordamos que a las siete y media de la noche tenemos la Santa Eucaristía. Hoy, a partir de las siete y media, tenemos la Santa Eucaristía dominical. También, siempre les hago hincapié, ¿verdad? De que las personas que oyen la Eucaristía por radio es solamente los enfermos, o por la televisión, son los enfermos y los que cuidan a los enfermos. Siempre y cuando las personas no puedan trasladarse hasta las iglesias, ¿sí? Entonces, no es que… Sí, bueno, yo oigo la misa por radio y eso me vale. Le vale para los enfermos y solamente para las personas que cuidan a los enfermos. Cuidan a los enfermos. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mamita. ¿Cómo están? Señora Marlene, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, mamita. Bien. ¿Cómo están todos ustedes, mamita? Bendecidas, bendecidas. Gracias, mamita. Aquí emocionadas porque estamos cumpliendo diez años en la capilla de Virgen María de Jerusalén. Sí, mamita. Sí. Entonces, un día de estos que tengamos así una fiesta, vamos a invitar a todas estas personas que siempre están en sintonía y atentas a compartir los misterios con nosotras para que, bueno, para que un día de estos nos llamen y digan, mire, yo hoy voy, por ejemplo, los sábados, que siempre tenemos, casi siempre soy fía, salvo que tenga algún inconveniente, y pueden llamar y decir, bueno, mire, quiero ir a compartir el Santo Rosario a las seis de la tarde, y bueno, bienvenidas, porque estamos ahí, tenemos que arreglarlos unos por los otros. Sí, señora Marlene. ¿Cuánto, cuánto, cuánto deseara yo? Pues estoy encima de la silla de rueda. Sí. Bueno, señora Marlene. Mire, Lucas 1, 37 dice, para Dios nada es imposible. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, no importa si tiene alguien quien la traslade, viene, bueno, ahí el señor, el señor le va dando. O si no los oigo, con el favor de Dios. También, sí, señora Marlene. Claro, claro, claro. ¿Cuáles son sus intenciones, señora Marlene? Por la paz de Venezuela, por la paz del mundo, por todas mis chiquitas ausentes y presentes, por todos mis hermanitos, mis nietecitos, por mi hogar, por la salud mía, los solos despuestos, por esto, por la, por todos los santos, paresitos, por la bendita sangre purgatoria, por todos ustedes, que todos los diálogos, por el oro, lo oímos y todo. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias, señora Marlene, de verdad, hoy hemos estado con muchas flores, porque, bueno, hoy todo el mundo que ha llamado a las personas, pues, nos tienen allí presentes en sus oraciones. Y yo sé que también aquellas personas que no se pueden comunicar o que no llaman, simplemente no llaman, porque, pues, como decía Eva, comenzando el programa, son personas que están en silencio solamente oyendo Radio Natividad. Entonces, pues, muchas gracias por aquella oración que elevan por cada uno de nosotros, para que nosotros sigamos en este ministerio que el Señor nos ha colocado, que es evangelizar a través de los medios de comunicación. Entonces, bueno, muchísimas gracias, de verdad, porque las oraciones de ustedes llegan a cada uno de nosotros y también se extiende hasta a nuestras familias. Gracias, señora Marlene. Muchas gracias. Bueno, señor. Tercer misterio gozoso, el cuarto. El tercero. El tercero. Sí, el nacimiento de Jesús en Belén. María dio luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En la cercanía había unos pastores que pasaban la noche a la interperie, vigilando su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron de miedo. El ángel les dijo, no temáis, os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, que ese niño Jesús nazca todos los días en nuestro corazón. Que sea la alegría de cada uno de nosotros, en cada situación, en cada dificultad, que nazca, que esté allí el Señor en nuestro corazón. Amén. Amén. Bueno, comenzamos con el Padre nuestro, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santo picado sea en tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu paz en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, señores contigo. Bendita tú eres, en tu alma, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, señores contigo. Bendita tú eres, en tu alma, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, señores contigo. Bendita tú eres, en tu alma, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, señores contigo. Bendita tú eres, en tu alma, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, señores contigo. Bendita tú eres, en tu alma, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, señores contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en aires de gracia, Señor es contigo. Bendita tu vientre, en aires de gracia, Señor es contigo. Bendita tu vientre, en aires de gracia, Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en aires de gracia, Señor es contigo. Bendita tu vientre, en aires de gracia, Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aire de grato, Señor es contigo, bendita tú eres a toda la mujer y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. María Pobrísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, hundídanos del fuego al infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente la manita, asesor de misericordia Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, señora Marlene. Bueno, Marlene. Dios les pague, señora Marlene. Igualmente, Madre de gracia, que lleva el asunto de buena. Amén, amén, amén. Feliz noche. Dios te bendiga. Seguimos con el cuarto misterio gozoso. Ok, vamos a leer unos mensajitos que tenemos por aquí. Tenemos, dice así, bendecido a la Santísima Virgen y al Santo Cristo de la Grita por la salud de Leira y todas sus necesidades. Y por sus hijos para que sigan al Señor en su diario caminar. De su tía Vicky. Bueno, señora Vicky, claro que sí, vamos a colocarle a la Santísima Virgen y al Santo Cristo de la Grita a cada uno de sus familiares. Tenemos otro mensaje. Por la salud y protección de las niñas, por la salud y protección de las niñas Daljandris y de Imara Sánchez Borrero. Bueno, que las bendiga el Señor. No sé quién me escribe por aquí. Y que el Señor me llegó completando el mensaje. Buenas tardes para encomendar a la Santísima Virgen, a todos los funcionarios públicos, en especial a los funcionarios que laboran en el Instituto de Nacerola en los Seguros Sociales, Oficina Administrativa San Cristóbal, que Dios le siga dando mucha fortaleza y mística en su labor diaria como hasta hoy. Amén. Bueno, amén. Siempre que manden un mensajito, por favor envíen su nombre para saber quién lo está enviando. Bueno, colocamos a todas las personas que laboran en el Seguro Social para que el Señor los bendiga. Tenga piedad y misericordia de todos esos enfermos que están allí para que el Señor sane, lo sane física, mental y espiritualmente. Porque tenemos que pedir la salud física, la mental y la espiritual y la emocional. Todo ese tipo de salud para que el Señor, porque muchas veces le pedimos solamente la salud del cuerpo, Eva. No es solamente la del cuerpo, sino también la del alma. Yo creo que cuando ya hay salud espiritual, hay creo que un 100% de la salud mental, ¿no? Mental, porque bueno, el Señor tiene ese gran poder de sanar de todas esas depresiones, todas esas cosas, que si estamos con el Señor, no debe haber, no debe haber desesperación. Porque los hijos del Señor, pues deben estar contentos, alegres y confiados en lo que Él envíe, en todo lo que Él nos mande. Confiados en su palabra, en todo lo que Él nos mande. Por eso es que es importante estar leyendo la palabra, porque la palabra del Señor nos da paz, fortaleza, salud, etc. Muchas cosas, alegría. Eva, la parte emocional es tan importante. Mira, muchas veces las personas tienen, o tenemos, porque también hemos pasado por esa situación, cualquier malestar físico. Y la parte emocional es tan importante que nos sanamos. ¿Por qué? Porque al tener un problema emocional, el cuerpo va a drenar. Me duele la cabeza, me duele una pierna, me duele un brazo, me duele la espalda, el cuello, no aguanto. ¿Por qué? Porque está la parte emocional pasando por una situación. Entonces, es importante colocarle al Señor nuestros pensamientos y nuestros sentimientos también. Bueno, continuamos. Aquí hay otro mensaje. Buenas tardes. Para encomendar al Santo Cristo de la Grita y a la Virgen Santísima por la salud de la familia Borrero Jainez, en especial la salud de la señora Mercedes Jainez de Borrero, y la salud de la familia Herrera Cáceres. Por el descargo eterno del alma del Señor Miguel Arcángel Borrero, Efraín y Carlos Antonio Herrera Cáceres y José Fernández. Ok, bueno, colocamos a los que están pidiendo por la salud y también por los que ya han fallecido. Ok, entonces, todas estas intenciones de ustedes que nos envían, todos los días aquí en la Capilla Virgen María de Jerusalén tenemos Eucaristía y siempre nosotros estamos colocando todas las intenciones de todos los oyentes, inclusive por aquellas personas que no tienen un teléfono y no pueden enviar un mensaje o no pueden llamar, igualmente están colocados en el altar del Señor. Así es, porque el Señor lee los corazones de cada quien. Exactamente. Así es. Y el cuarto misterio. Ok, tenemos aquí uno último para ya salir de los mensajes. Dice, oración, para que Dios y Señor nuestro nos dé fortaleza, fe y no cesar en orar para doblegar las investiduras del maligno. En nuestras familias Cacua, Escalante, Cacua, Barrera Silva y Torres. Bueno, para toda esta familia que el Señor derrame abundantes bendiciones y el Espíritu Santo esté allí para que, bueno, para que haya orden en cada una de las familias y haya el respeto, ¿verdad? Porque es tan importante, porque recordemos que la base de la familia, la base fundamental son las familias, de la sociedad. O sea, esa es la base. La base de la sociedad es la familia. Tenemos que cuidar muchísimo a las familias. Entonces, nuestras familias tienen que ser cuidadas, tienen que estar ordenado, ordenado, no tan solamente ordenar nuestra casa, porque muchas veces nos preocupamos solamente porque todo esté limpio, pero nos sentamos en la mesa, el uno come en el cuarto, en la habitación, el otro allá, el otro aquí, este no. Vamos siempre, yo, por ejemplo, tengo algo, Eva, que, por ejemplo, tenemos un almuerzo a la familia y yo, bueno, si hay los que hayan, yo trato que en el mismo comedor colocar sillitas, lo que sea, pero que sea, no que, bueno, usted come aquí aparte y el otro aquí aparte. No, tiene que ser allí. Todos unidos. Todos unidos, ¿por qué? Porque esa es la santa cena. Amén. Amén. Bueno, ahora sí comenzamos porque como que estamos hablando mucho. Sí, se nos pasa la hora. Sí. Cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Cuando llegó el tiempo de la purificación, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, ofreciendo en sacrificio un par de tórtolas. Un cierto Simeón, hombre justo y piadoso, movido por el Espíritu Santo, vino al templo cuando sus padres introdujeron al niño Jesús. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Ahora, Señor, puede dejar a tu siervo irse en paz porque he visto la luz que ilumina a los pueblos. Simeón dijo a María, este está puesto como signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Bueno, continuamos con el quinto y último misterio, antes vamos a ver un aviso que tenemos por aquí, en el marco de la Semana Nacional de Catequesis, te invitamos al Encuentro Diosesano de Catequistas 2019, el sábado 28 de septiembre a las 8 de la mañana, en el Colegio Monseñor San Miguel, con la participación especial del Padre Reinaldo Balsa. Bueno, para los catequistas y las personas que quieran asistir, están cordialmente invitados para el día 28 de septiembre, en el marco de la Semana Nacional de Catequesis. Entonces, pues, ¿qué es importante? ¿Dónde va a ser? Eso va a ser en el Colegio Monseñor San Miguel. San Miguel, Monseñor San Miguel. Entonces, para las personas interesadas y, bueno, las personas que quieran asistir, porque realmente la catequesis es para todos. Todos tenemos que tener una catequesis. Inclusive, yo estoy de acuerdo que cuando se vaya a comenzar la Eucaristía, en las parroquias se debería dar una catequesis pequeña. Y la catequesis es informar cómo nosotros debemos, qué debemos hacer en la Santa Eucaristía, porque muchas veces hay cosas que no hay que hacer. Por ejemplo, en el momento del Cordero, en el momento del Cordero de Dios, en ese momento nosotros no nos podemos sentar, tenemos que estar de pie. Y todas las personas terminan la paz. Y muchas veces cantan el Cordero de Dios sentados. El sentado, entonces termina la paz, comienza el Cordero y el Cordero debe, debemos, debemos estar de pie, porque estamos en ese momento, esto, cantándole al Señor, ¿verdad? Entonces, eso es una catequesis. Recuerdo en días pasados, antes de comenzar aquí en Radio Natividad, pues yo le estaba explicando, ¿no? A las personas que asistían a la Santa Eucaristía, algunos tips de lo que es para los recobes de la Santa Eucaristía. Y eso es uno de los que hay que, de los que hay que tener muy, muy pendientes. Y lo de la paz también, no movernos de nuestra, de nuestro asiento, sino darle la paz al que está mano derecha, al que está mano izquierda, puede ser la parte de atrás y el que está en la parte de adelante. Sí, que con ellos ya, ellos, basta, ya le estamos dando, con cuatro o cinco personas, los que están adelante, atrás, a los lados, ya con ellos le estamos dando la paz a todos los que están allí. Sí. Y también, y también, Eva, eso, mira, yo creo que una de las cosas principales en el momento que se va a comenzar la Santa Eucaristía, Eva, yo sé que nos vamos a alargar un poquito, pero estamos bien de hora. Esto es importante. El celular. Es tan desagradable, me parece tan desagradable, la gente no tiene idea. Mire, nosotros tenemos que catequizar a nuestros, a nuestros familiares. Por favor, van para la Santa Eucaristía, pónganlo en silencio. Si yo tengo algo importante, pues voy a otra hora, porque estoy esperando una llamada. Pero muchas veces están consagrando, y yo he visto señores mayores, señoras, jóvenes, no tan solamente porque siempre le echamos la culpa a los jóvenes, no, personas adultas, mayores. Les entra una llamada, aló, estoy en la Eucaristía. Por favor, estamos en este momento cuando se está consagrando, se está haciendo presente el Señor allí en cuerpo, alma y divinidad. Y son, no, llámeme ahora más tarde. No, vamos a colocar, mire, yo voy a la Eucaristía, Eva, y yo no llevo celular. No llevo celular. Por lo general es mejor no llevarlo, sino apagarlo. Exacto. Apagarlo. Entonces, eso es una de las cosas. Colocarlo en silencio. Esa es una de las cosas, por favor, vamos a hacer, vamos a transmitir esa información. Y en las parroquias, si los sacerdotes, algunos sacerdotes me están escuchando, que yo sé que sí, porque tenemos muchísimo, la mayoría de los sacerdotes siempre están en sintonía de radionatividad. Antes, no importa que no sea el sacerdote directamente, pero las personas, pues, que colaboran allí en la parroquia, decirle mucho antes de comenzar, cuando antes de empezar, que ya empieza el rito de la Eucaristía, decirle a las personas, por favor, se les agradece apagar o colocar en silencio los celulares. Porque yo voy a Eucaristía, yo, en otras, en otras, en otras parroquias, y suena siempre un celular. Y la gente contesta a los celulares. No, eso interrumpe, interrumpe. Por lo menos nosotros somos muy cuidadosos aquí, en la Capilla de Virgen María de Jerusalén, porque primero, pues, nosotros, se transmite la Eucaristía por radio y también por YouTube, por Internet. Entonces, pues, es importante. Y por lo general, lebranita Jackie, este, el enemigo mete su colita cuando se va a leer la palabra. Cuando más nosotros tenemos que estar, pero concentrado en lo que el Señor nos quiere decir, porque es palabra de Dios, es lo que el Señor nos va a decir en ese día, en ese momento. Tenemos que estar, bueno, meditando esa palabra, si es posible, cerramos los ojitos y oímos, sin tener que tener los ojos abiertos, porque a veces, de repente, pasa un niño y camina, y le ponemos cuidados a ese niño y no le ponemos cuidado a lo que se está diciendo, la palabra de Dios. Y entonces, perdemos ahí. Rapidito el enemigo nos quita, rapidito el enemigo nos quita la atención que debemos prestarle a la palabra. Eso con un ruido, con el pasar un niño, cuando llega, por lo general, siempre llega alguien a la Eucaristía cuando se está leyendo la palabra. Y ahí usted pierde, en un momentico, pierde la atención. Y, bueno, hay que estar pilas en eso para que el enemigo no nos quite la bendición. No nos quite la bendición. Esa hora santa en que vamos a consagrarle al Señor nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra familia, todo. Y también, Eva, cuando el sacerdote va a leer el evangelio, ¿verdad? Dice, lectura del santo evangelio según tal, Lucas, Mateo. Y la gente, nosotros, los feligreses, porque somos nosotros. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. No, gloria a ti, Señor Jesús. Es lo gloria a ti, Señor Jesús, al final. Cuando ya el sacerdote ha terminado de proclamar la palabra. Comenzando cuando el sacerdote nos dice cuál es el evangelio, nosotros solamente vamos a decir gloria a ti, Señor. Y al terminar el evangelio, cuando él lo lea, palabra del Señor, decimos, gloria a ti, Señor Jesús. Mire, esos son ti pequeños. De repente la gente, pero eso es catequesis, hermanas. Eso es catequesis. Tenemos que catequizar a nuestros familiares. Tenemos que catequizar antes de las eucaristías. Cualquier persona lo puede hacer, se sube arriba donde se lee la palabra, ¿verdad? Y allí está el micrófono, por favor, vamos a apagar los celulares. Cuando se... todo. O sea, catequizar ese momento. Son cosas pequeñas, pero importantísimas. Amén. Bueno, ahora sí vamos a terminar. Dice, el quinto y último misterio gozoso. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. El joven Jesús se quedó en Jerusalén. María y José creyeron que iba en la caravana. No advirtieron su falta hasta el final de la primera jornada. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo hallaron por fin en el templo, en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y le dijo su madre, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús contestó, ¿no sabéis que debía estar en casa de mi padre? Ella no comprendieron, ellos no comprendieron estas palabras. Ya en Nazaret, Jesús vivía sujeto a sus padres y crecía en sabiduría humana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Vamos con las aculatorias. Bien en Purísima y Castísima, antes del parto, en el parto y después del parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer la salve y luego vamos a hacer la oración por Venezuela. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración por Venezuela. Jesucristo, Señor nuestro, acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria. Nos sentimos inquietos y esperanzados y pedimos la fortaleza como don precioso de tu espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana, la verdad, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y del encuentro para que juntos construyamos la civilización del amor, a través de una participación y de una solidaridad fraterna. Tú nos convocas como nación y te decimos, aquí estamos, Señor, junto a nuestra madre, María de Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se abre a una nueva esperanza. Por eso, todos juntos gritamos, Venezuela viva y camina con Jesucristo, Señor de la historia, amén. Amén. Qué hermosa esa oración. Deberíamos de siempre que hacemos el rosario, esto es proclamarla, ¿no? Porque es allí también en la fe y pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia de este país hermoso que el Señor nos ha regalado. Bueno, queridos oyentes, llegamos al final de lo que es este Santo Rosario. Nos preparamos para la Santa Eucaristía a las siete y media. Ya casi, casi estamos para entrar a la Santa Eucaristía. De aquí nos vamos para allá, para la Capilla Virgen María de Jerusalén. Y bueno, pues seguimos de fiesta por los diez años de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Le decimos a nuestra Madre que nos dé su bendición, diciendo, Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, bendícenos tú, María, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias, queridos oyentes. Un abrazo fraterno para cada uno de los que están en sintonía de Radio Natividad y que se extienda hasta cada una de sus familias. Por los enfermitos, aquellos hermosos que el Señor los tiene allí, por cualquier situación, mil de bendiciones, muchísimas bendiciones y mucha confianza en el Señor que van a salir de cada una de las situaciones que tienen. Y no se retiren porque ya viene el culmen de toda oración que es la Santa Eucaristía. Amén. Estuvimos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Ante los micrófonos estuvimos acompañando en esta hora del Santo Rosario, esta servidora Jaqueline Sierra. Y su servidora Eva Cuberos. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una feliz santa noche y que la próxima semana sea de bendiciones. Amén. Amén. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.